Hoy vamos al supermercado con Bibi a comprar comida. Primero, Bibi elige un tomate rojo y jugoso, se ve delicioso. Luego, compra un limón, parece que a Bibi le gusta mucho este limón. ¿Adivina qué comprará Bibi después? Ah, Bibi compra una mandarina dulce. Ya compró suficientes frutas, ahora Bibi va a comprar más verduras. Parece que ya hemos comprado todo, vamos a casa con Bibi. Bibi entra a la cocina y comienza a preparar la comida de hoy. ¿Qué habilidosa es? ¿Qué habilidosa es? El plato que Bibi prepara hoy es una ensalada de verduras. Bibi come, se ve muy apetitoso. Hoy el día está hermoso, Bibi y su patito deciden salir a jugar. Bibi piensa que la piscina es el mejor lugar para divertirse, así que ambos van a nadar. Oh, qué divertido es para los dos. Las risas resuenan por toda la piscina. Después de nadar, Bibi y el patito continúan explorando juntos. En el camino, Bibi encuentra una sandía enorme tan grande. Un poco más adelante, Bibi ve un huerto lleno de naranjas, todas doradas y jugosas. Bibi recoge alegremente algunas naranjas maduras y las lleva a casa para hacer algo delicioso. Al llegar a casa, Bibi convierte la sandía en un helado fresco y delicioso. Miren a Bibi disfrutando su helado. ¿Quién no quería probar un poco de ese helado de sandía como Bibi? Una hermosa mañana, Bibi está muy emocionada por salir al mar en su bote. Listo para preparar las cosas y la caña de pescar antes de que sea tarde. El clima hoy está despejado. Ideal para ir a pescar. ¡Oh, no! ¿Qué es eso? Un patito está siendo atacado por un tiburón. El patito grita pidiendo ayuda desesperadamente. Bibi está haciendo todo lo posible para salvar al patito del peligroso tiburón. ¡Oh, no! El tiburón está atacando el bote de Bibi. ¡Bien! Bibi ha logrado salvar al patito y llevarlo a bordo del bote de manera segura. ¡Qué peligro! Bibi lucha con todas sus fuerzas contra el tiburón. Hoy, vamos a hacer jardinería con Bibi. ¡Sea muy divertido! Bibi trabaja duro en el jardín y planta las semillas, siempre con una sonrisa en su rostro. Después de un tiempo, las pequeñas plantitas han crecido y ahora dan frutos jugosos. Vamos a cosechar las frutas frescas con Bibi. Bibi llena la caja con frutas y la lleva alegremente de regreso a casa. Al llegar a casa, Bibi comienza a preparar un refrescante batido de frutas. Como hace sandía, todo se mezcla para hacer un batido súper delicioso. Bibi sirve el batido en un vaso y lo disfruta con mucho gusto. ¡Vamos, amigos! Acompañamos a Bibi al jardín para cosechar frutas y verduras. ¡Guau! ¡Qué bien! Los tomates y los pimientos ya están bien maduros. Pero para poder cosechar estos frutos, Bibi necesita una pequeña asada. ¡Guau! Bibi ha terminado de cosechar con mucho cuidado. Ahora es hora de llevar todo en su cochecito de vuelta a casa. Al llegar a su encantadora panadería, Bibi empieza a preparar los ingredientes para hacer una pizza muy especial. ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Guau! ¡Qué habilidosa y cuidadosa es Bibi! ¡Guau! 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 Hoy, Bibi está haciendo una deliciosa pizza de verduras. ¡Guau! 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 Vamos a meter la pizza en el horno y a cocinarla bien. Solo tenemos que esperar unos minutitos. Y... ¡Mira! La pizza ya está doradita y se ve riquísima. Mira, el gatito parece que tiene mucha hambre. Bibi, tan buena como siempre, comparte un pedazo de pizza con él. Ahora los dos están disfrutando de la pizza juntos y felices.